En total fueron 4.226 dosis de vacunas contra el COVID-19 que se aplicaron en Barranca Bermeja durante la primera etapa del plan de vacunación a talento humano en salud de primera línea de atención y adultos mayores de 80 años y más. Así lo explica el secretario local de salud Luis Fernando Castro. Con éxito avanzamos con el plan de vacunación en Barranca Bermeja contra el COVID-19. En este momento hemos aplicado con total éxito y sin efectos adversos las 4.226 dosis que habían sido asignadas por parte del departamento de Santander según las remesas de vacunas enviadas por el gobierno nacional. Actualmente el distrito se encuentra a la espera de la asignación de más biológicos por parte de la secretaría de salud departamental. Esperamos la segunda fase de vacunas para iniciar con la población entre 60 a 79 años y vacunar progresivamente de igual manera aquellos adultos mayores de 80 años que todavía no se han vacunado. Se han realizado las gestiones y esperamos la llegada de los nuevos biológicos para nuevamente retomar las actividades de vacunación en los puntos de vacunación de COVID-19 que se encuentran autorizados. El plan de vacunación continuará su desarrollo en los puntos de vacunación autorizados conforme a la llegada de la dosis al distrito.